La monedora La monedora Austin, baby La monedora Una nena bien linda Con un cabrón que no valora Una pinta como Belinda Que pa' envidiarle ya no tiene na' El novio hace tiempo se guayó Ella lo pilló Jugando cero Pero esta vez perdó, que ella ganó por lo que veo DJ Epidemic Por fin, por fin Hoy se bebe hasta que te vaya over Loca por fin, por fin Vamos a brindar para que venga mejor Que la nena no tiene acto Al ganar a todos los nenes a tú Loca por fin, por fin Vamos a brindar para que venga mejor Ese motivo se puso linda Se le fue la mano y lleve el año entero Metía en el gimnasio No es una mona y le encanta la banana Anda soltera y su cuerpo está pidiéndole potasio Se cansó del maltrato de aquel pelagato Salió sola de noche y regresó con otro gato Mi bella y yo su bestia The vision, the beauty Dile que por ese booty De tiro a los colos, booty Ya se dejaron por fin, por fin Hoy se bebe hasta que te vaya over Loca por fin, por fin Vamos a brindar para que venga mejor Que la nena no tiene acto Al ganar a todos los nenes a tú Loca por fin, por fin Vamos a brindar para que venga mejor Tiene el déjame explotao Y a ninguno le hace caso En la urba a todo el mundo le ha tirao Pero ella no está pa' trazo La bebecita dice que se queda sola El bobo ese la daño y ahora nadie la controla Una bichota como Karol G De ninguno se enamora Y ahora que la veo Anda con un piquete nuevo Dile que se dejó del Evo Ahora quiere noches de perreo Una nena bien linda Con un cabrón que no valora Una pinta como Belinda Que para envidiarle ya no tiene na El novio hace tiempo se guayó Ella lo pilló D.J. Episódica D.J. Episódica D.J. Episódica Hoy se bebió hasta que te vaya a joder Loca por fin, por fin Vamos a brindar para que venga mejor Ya la nena no tiene gato Pa'l carajo todos los nenes a tú Loca por fin, por fin Vamos a brindar para que venga mejor Tengo excusa pa' ti Me pones todo de cabeza Conmigo pesca, su amiga le confiesa Que le gusto más que el novio Obvio, porque yo le doy el amor con odio Que le gusto más, obvio Porque yo le doy el amor con odio Me hace la pose favorita tuya Bacanito en tu pierna me enrollo Que, que le gusto más, obvio Porque yo te doy el amor con odio Me hace la pose favorita tuya Va a caer en tu pierna me enrollo DJ Epidemic Yo quiero ver tu carita Estamos en la nube y tú la ves rosadita La mata que fumaste, tú la ves moradita Qué rico te metí, culpa de la X Te mojaste en el Jeky Tu fluma fue el de Kylie La otra se embestí Tu un party anti-punti Quiero ver los viajes Tú eres malísima Pero estás buenísima Perrísima Yo le doy si se da Como quiera arriba, abajo, agresividad Nico L-L-O-L-O-O-The-O-O-The-O-The-O-Ya Yo pongo la barrita donde va el escote Vamos a meterle un fire hasta que el booty explote Te lo fumes todo pa' que me lo rote Por el Sitchi Ray, mami, jala, jala Pa' hacerte un par de goles, Pablo Dybala Por una cosa que sabe a odio El lomo que se ajojo Me gusta el episodio en el que muere tu novio Que le gustó más odio Pero le huele a amor con odio Me hace la pose favorita tuya Bacanito en tus piernas me enrollo Que le gustó más odio Pero le huele a amor con odio Me hace la pose favorita tuya Bacanito en tus piernas me enrollo Que bien te ves solita Pero conmigo mejor Ninguno son los que pintan Y tú con tanto color Nada es como parece Así suele ser Han tratado de ganarte y yo te puse a perder De mi punto de vista DJ Epidemic. D.O.S.A. Baby. Que te cambie la vista. Que te compre ropa y te despista. Nada es como parece. Así suele ser. Han tratado de ganarte y yo te puse a perder. Ahora tengo un ángel conmigo. Que me pone impaciente. Diciéndome cosas dentro de mi cabeza. Que contigo debo quedarme. Solo dame una respuesta. Para así yo volver a verte. No hay una energía como esta. Lo nuestro es caso aparte. Veemos el pasado atrás y fijamos que esto será para siempre. Hay muchas que quieren conmigo. Pero no están desde antes. Este día hicimos el amor y desde eso bebé la energía no miente. Hay muchas que quieren conmigo. Pero no están desde antes. Me tienes mal, me tienes perdido. Te has controlado por tus besos, tú eres mío. Si tú no estás, siento que es tan frío. Pero por besarte no me doy por vencido. Se me nota, se te nota. Que te acuerdas los dos poca ropa. Los dos en la pajama sin hacer un drama. Lo nuestro energía como una enki dama. No te hago un drama pero si no te tengo. Es como jugar solo aquí Nintendo. Eres la llama que siempre yo enciendo. Yo qué rico cuando dentro de ti me vengo. DJ Epidemic. Dejemos el pasado atrás y fijamos que esto será para siempre. Hay muchas que quieren conmigo. Pero no están desde antes. Este día hicimos el amor y desde eso bebé la energía no miente. Hay muchas que quieren conmigo. Pero no están desde antes. Tú eres mi polvo favorito. Tú eres la droga que necesito. Vamos pa' pariste. Te llevo al lugar bonito. Y en la cama en uno contra uno. Baby, acá vamos a grito. Si estoy contigo pa' qué quiero más. Llevamos tiempo pero quiero más. No necesito tu location. Sé llegar. Me hace el camino hasta tu casa sin usar el map. Solo dame una respuesta. Para así yo volver a verte. No hay una energía como esta. Lo nuestro es para siempre. Tenemos el pasado atrás y fijamos que esto será para siempre. Hay muchas que quieren conmigo. Pero no están desde antes. Este día hicimos el amor y desde eso bebé la energía no miente. Hay muchas que quieren conmigo. Pero no están desde antes. Yo, yo, que es lo que es mi gente. Nosotros somos K&D. Casa doing drafts. And you're now listening to DJ Epidemic. You are now listening to the homie, the one and only, DJ Epidemic. He querido borrarte, pero sueño contigo. Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo. Yo dame a te sien y tú me dame a cincuenta. Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas. Te extraño, pero perdonarte que mucho me cuesta. Que mucho me cuesta normal si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere cartier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. Pa' ver si me vuelve a ver normal. Si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere cartier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. A ver si me vuelve a ver. La nena no quiere un nene sano. A ella le gustan los gatos malos. Y yo en una casita llena de gatos en los cabos. Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos. Ahora me estoy perreando una gata mejor. Si le duele el cora que se tome un panador. Partido que juego, partido que meto gol. Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene. Y así pensando en mí. Que qué puta me pasó que me perdí. Baby, si en la foto te ves feliz. Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí. DJ Epidemic. D-O-J, baby. Si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere cartier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. Pa' ver si me vuelve a ver normal. Si te sientes solita y me extrañas. Y se te sale mi nombre. Difícil que llores por mí en otra cama. Dime quién te va a creer. La nena no quiere cartier. Quiere buscarme en otra piel. Vive en la disco todos los fines de semana. ¡Come on! DJ Epidemic. Recuerdo lo que nos pasó. Esa noche que te conocí. Estuve envuelta en la nota. Pero estuve más allá del éxtasis. Se acoge en mi mente como una canción. El momento cuando te vestí. Entre Génesis. Tú quemando me llevaste al punto del clímax. Cómo te voy a olvidar. Si en mi cuello dejaste una mordida. Cuando te venías. En el punto del clímax. Qué rico yo y tú arriba. En la cama conmigo cominas. Repetimos cuando te venías. DJ Epidemic. Oh, mami, qué rico tú hueles. Ese culo tan grande que tiene. Yo lo quiero todos los week-ends. Me quedarte en la porque ella tú la tienes. Solo yo me como completa. Mientras fumamos y te amamos una zeta. Ya tan grande y hecha completa. Conmigo siempre estás satisfecha. Y cuando arriba se trepó. Nunca se quitó. Nunca se quitó. Y más me pidió. Quería que le diera que le diera de nuevo. Cuando arriba se trepó. Y más me pidió. Me llevaste al punto del clímax. Cómo te voy a olvidar. Si en mi cuello dejaste una mordida. Cuando te venías. En el punto del clímax. Qué rico yo bajo tú arriba. En la cama conmigo cominas. Y repetimos cuando se termina. En el punto del atrevimiento de acercarme. Quisiera saber un poco más de ti. Prefieres estar sola, eso es notable. Quería lo mismo hasta que te vi. Pero robaste mi atención. Ahora tenerte es la misión. Y si me acompañas, las ventanas dejaron empañar. DJ Epidemic. Pegadito rezando tu cuerpo y te muerdes la boca. Hey, hey. Después de esto dime. Se apagó la música pa' escuchar como dime. Disculpame, pero tú haces que imaginé. Tantas cosas que en mi mente ya te hice. Pero si te vieras, con los ojos que te veo entendieras. Las ganas y el deseo que te tengo. Todas mis fantasías cumplieras. Pero si te vieras, con los ojos que te veo entendieras. Las ganas y el deseo que te veo entendieras. Todas mis fantasías cumplieras. Por ahora bailemos el lengo. Sexo con ropa y reggaeton. Bien pegadito rozando tu cuerpo y te muerdes la boca. Pero por ahora bailemos el lengo. Sexo con ropa y reggaeton. Bien pegadito rozando tu cuerpo y te muerdes la boca. Quiero pasar los límites, aunque la ropa no límite. Soy como el black cuando te tiro un dembow. De rápido al lento lo siento por dentro. Yo no soy profesor, pero voy a probarte. Pero primero tengo que probarte. Ando con seguridad como si fuera un arte. No se me hizo difícil eso de robarte. DJ. 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 Como tú eres lo que aparenta. Dices que no fumas pero conmigo siempre se presta. Si te preguntan dile que tú eres mía completa. Nadie se tiene que enterar. Que yo estoy adicto a ese culo tuyo. Que tú eres mía y que yo soy tuyo. Es que como yo bebé nadie te va a tocar. Conmigo tienes que bajarle al orgullo. Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo. Soy tuyo, bebé, nadie se tiene que enterar Tranquila, nadie va a enterarse Hay gente loca por lucrarse Deja el orgullo que conmigo sabes que eso no va a funcionarte ¿Qué vas a hacer? ¿Qué monto vas a quedarte? Los que me han visto dicen que estoy burlao Si me preguntan siempre digo que soy tuyo, jurao Me dan risa lo que te tienen el día en explotao Y yo andote en cuatro por una villa en un macau Dejate llover por el lobo Manténlo callao, que este juego no tiene enfiebrao Como yo allá abajo a ti nadie te ha trabajado Nadie se tiene que enterar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo, bebé, nadie te va a tocar Conmigo tienes que bajar de alegoría Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo Bebé DJ Epidemic Yo me voy en un viaje En la disco lo noto Que eres una salvaje Videtito pa' ir, ya no quiere el blog Quiere gankear y pasa la cabrona Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Y es que... Tú me vuelves inconsciente con esa cara y ese culote Me tienes en un viaje Yeah Creo que eres mi droga Yeah Mami, ese nalga Mami, ese nalga, yeah Me tiene la mente loca Yeah Videtito pa' ir, ya no quiere el blog Quiere gankear y pasa la cabrona Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Me tienes en un viaje Creo que eres mi droga Mami, ese nalga, hey Me tiene la mente loca Videtito pa' ir, ya no quiere el blog Quiere gankear y pasa la cabrona Una bella quita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Sobre dos si te placer, hey Solo dime cuándo y dónde Si no vale que yo te recobro al hotel, hey Se hace loco siempre si ves Que estoy pa' tu bares En mi story yo tiembes Todos tus trucos sin más Ya recorrí la culpa Soy tu chofer Sin garantía choque el pompe Si te miro a los ojos Yo me voy en un viaje En la disco lo noto Que eres una salvaje Hey Ya salí de la U y estoy pa' tapar fleteo Llámame a la babysita que hace rato no las veo Ya no se habla de love, solo se habla de culeo Yo te voy caqui llevo pa' hacerme el pariseo Que el amor no se me dio Pero aquí estoy ready pa' pasar la cabron De todo lo que jodí Yo no me arrepiento Yo me perro la vida Cero sentimiento Hey No quiere comprometerse Se fugó y hoy quiere DJ Epidemic DJ Epidemic Y tú Yo me traigo Y yo te voy a loco Uno 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 år Uno Ese En Uno 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 Queremos, a veces nos odiamos Calor en el invierno, frío en el verano Y como puedo ser un ángel, también puedo ser el diablo El tipo que a ti te cuida, o el cabrón que te hace daño Y tú siempre regresas, cuando te vas Es tu naturaleza con mi mente jugar Hace que verme bien destreza, un amor bipolar Cada mentir tiene destreza, yo puedo ser igual Se te nota la maldad, eres igual a mí En mi relación pasada fue que lo aprendí Conmigo no va a jugar, no soy un tatetí Te estoy dando motivo pa' que hable mal de mí El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él Me viste brillar y te dio con aparecer No sé pa' qué me escribes y hasta cambia de ser Me despido de lo nuestro, fue un placer El tiempo se fue volando y tú te fuiste con él Me viste brillar y te dio con aparecer No sé pa' qué me tiras y hasta cambia de ser Me despido de lo nuestro, fue un placer Pero tú siempre regresas cuando te vas De tu naturaleza con mi mente jugar Sé que verme bien destreza, un amor bipolar Pa' mentir tienes destreza y yo puedo ser igual Tú nunca fuiste real, tampoco lo de nosotros Pa' que arreglarle algo que ya estaba roto Ahora voy pa' la disco y pa'l de miles exploto Esa mentira, baby, dísela a otro porque ya no te creo Aunque tu panty lo guardo de trofeo Sé que tú no has borrado los videos Pero tú pichaderas, baby, yo la pateo No te la capeo Y tú miraste cuando viste que me iba mejor Si te vas de mi vida me haces un favor Tuve que perder pa' ser un ganador Mi corazón es duro, no siente dolor Y tú miraste cuando viste que me iba mejor Si te vas de mi vida me haces un favor Tuve que perder pa' ser un ganador Mi corazón es duro, no siente dolor A veces nos queremos A veces nos odiamos Calor en el invierno Trío en el verano Y como puedo ser un ángel También puedo ser el diablo El tipo que a ti te cuida O el cabrón que te hace daño Y tú siempre regresas Cuando te vas Es tu naturaleza Con mi mente jugar Sé que verme bien te estresa Un amor bipolar Pa' mentir tiene destreza Yo puedo ser igual Soy la tóxica Problemática Ando como un minio si automática Siempre natural Nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Soy la tóxica Problemática Ando como un minio si automática Siempre natural Nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Party, weekend, gastando money Yo te llamo cuando estoy horny Tóxica está en la cama Y mañana como si nada Un poquito de mí Yo quiero un sip Baby, hasta el lunes le damos wiki wiki Tú no pares hasta que te diga que pare Baby, no le baje pero quítame el traje Y esto que te traje es pa' que te asombre Pierde los modales, grítame mi nombre Todo lo que te voy a hacer no se te va a olvidar Somos tóxicos hasta con la clave celular No me da perse de nada Todo lo que tengo, más ninguna te da No me da perse de nada Quiero llevarte en la oscuridad Pero no estoy segura si te atreves Para hacer cosas que no se deben Para hacer cosas que no se deben Soy la tóxica Problemática Ando como un minio si automática Siempre natural Nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Soy la tóxica Problemática Ando como un minio si automática Siempre natural Nunca plástica Todos saben que yo soy una lunática Estoy mal seguro si engaño Yo contigo viví un engaño Decías quererme pero eres extraño De los ojos me quité el paño Pensé cambiar Pero fue mejor picharte Yo te quería amar Pero tú no eras pa' amarte Dios quiera Que alguien te quiera a tu manera Afuera lo tienes tú Pero siempre estaba fría como nevera Dios quiera Que te toque otro cualquiera Porque te crees que mereces todo Por quererlo todo Te quedaste afuera Sabes que no nos amamos de la misma manera Y conmigo nunca fuiste sincera Y si va a ser así Pues quédate soltera Cambio la cerradura pa' que duermas afuera No vale la pena cambiar No voy a contestar Ya deja de testear Que no hay nada que hablar Tu a mí no me hace bien me hace mal Por mi pierde este como agota en el mar Amarte se ha vuelto tan complicado Neno y no tu amor lo siento forzado Paso el tiempo y quedaste en el pasado Eres un gran estado no ha publicado Quisiera desearte el bien Pero honestamente no te lo deseo Que sea lo que Dios quiera man Pero ojalá que lo que quieras sea lejos Dios quiera Que alguien te quiera a tu manera D.O.J. baby Afuera lo tienes todo Pero adentro está fría como nevera Dios quiera Que te toque otro cualquiera Porque te crees que mereces todo Por quererlo todo te quedaste afuera D.O.J. 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 Me tienes sintiéndome raro Bebé si ya se sienta está raro Bebé pero si me pones claro Vamos al grano Y es raro Las cosas que de mí te contaron Perdóname si todavía no te hablo claro Envideoso donde quiera que me paro Si escuchas disparo Son los míos que resuelven por mí Así como yo no estaría Por ti Y ahora que podemos estar juntos Por fin Dices que no es suficiente Pero ¿Qué más, qué más puedo hacer? Si después de todo Tú sigas pensando en él Hacemos de todo En la cama te mato Y que te pegas de tu rato Hacemos después de fumar el pato No somos nada pero mientras tanto ¿Qué más, qué más puedo hacer? DJ Epidemic No me hablas claro y en tu mente van a olvidar Es que por más que te lo dije Después que te lo puse hasta yo mismo Me maldije porque no dices nada Contigo siento que el piso es nada Tú eres el que decide cómo esto acaba Tú eres mi polvo platónico zumba Baby zumba Ese culo tuyo te bichote Por eso me muerdo cuando dejo que te toque Tengo a los míos esperando que lo te loque Conmigo te mojo que no te mueves en el bote Hay mami que te digo que ese cuerpo creció No te sientas nerviosa porque nadie te vio No te sientas nerviosa porque no te sientas nerviosa porque no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 cojo A la 6 yo te recojo Los aromas combinan con los zorros No quiero comerte mami, no es alto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te jalo Y si te llamas, dígalo que llame otra vez Si vuelve y llame, no sigas tu botería como un ex Baby ponte más culo si tú quieres Baby ponte más teta si tú quieres Una falda bien corta si tú quieres Haz lo que quieres, cuando lo quieres DJ Epidemic Y linda pa' que llores por un feo Que no te dañe tu noche de teteo Bótalo Si no cumple con su empleo Dile que él no te manda ni que fuera Si él se descuida yo te robo, 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 robo Si te tiras yo te cojo, 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 hey A la 6 yo te recojo Los aromas combinan con los zorros Yo quiero comerte mami, no es alto Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te jalo Pa' conseguir todo lo que tú tienes, mami, tú te has jodido Y cuando subas tu foto en Calvin, que no se haga el dolío Pa' dormir mal contigo, prefieres morirse frío Pa' saltar sin cosas, prefieres saltar vacío Déjala vivir, que estás un teclado, tienes pasión No le des hora de volver, tú no eres un caso Baby yo te creo, hey, que no eres así Pero que conmigo te ganó el deseo, hey Y aunque no sale mucho, esa noche quería perreo Y yo te lo di, que soy un bandido Te lo advertí, y más rico me comiste Pero te mata la conciencia y te perdiste, oh, 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 oh Mami, oh, hace mucho que no sale Dímese que sigue con él, por eso que la llamada no sale Baby tú no estás pa' novio, sino para tener pana Pa' vacilar los weekendes, y hacer lo que te dé la gana Tú sin saber, conmigo estás costeada No me doy nada, baby, tú estás amistad Hoy es viernes, no sé dónde estás Y pa' me ya que en la noche estás cualificada Por ahí saliste hoy del beauty Con un traje corto acariciando el booty Bellaquita, pero no eres puti Hacen falta tu marca de lipstick Un besito robado, bien descarado Agarrándote tu nalga Y por el lado, me voy colado Y apretando pa' que no se salga Oh, 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 mami Hace mucho que no sale Dímese que sigue con él Por eso es que la llamada no sale Uh, baby tú no estás pa' novio, sino para tener pana Pa' vacilar los weekendes, y hacer lo que te dé la gana Ay, ay Mejorzalo, ella me lo doto Sin compromiso, pero nos tiramos fotos Y hay que negarlo, pa' seguirnos comiendo Mientras menos la gente sepa más dura lo que tenemos Yo sé que tú dices que no te importa Y te encojonas si me ves con otra Dale, vacila, que la vida es corta Como tu falda es corta Yo sé que tú dices que no te importa Y te encojonas si me ves con otra Baby, vacila, que la vida es corta Y si paso por ti, ponte la falda corta Baby, tú te la mini, sin el bikini Yo vine en yoga, el de los esquini, sí Pa' que se haga más fácil comerte Algo diferente Hagamos el amor con la ropa Cuando se trata de bellaquería Tú eres una experta en la materia No hay nada más rico que tu boca Cuando se trata de bellaquería Tú eres una experta en la materia Yo sé que tú dices que no te importa Y te encojonas si me ves con otra Dale, vacila, que la vida es corta Como tu falda es corta Yo sé que tú dices que no te importa Y te encojonas si me ves con otra Baby, vacila, que la vida es corta Y si paso por ti, ponte la falda corta Ya voy a llegar Te ponte ready con la knife La falda cortita que tenemos una cuenta pendiente La voy a curar y después de hacerlo Déjame el panty si te vas Paré con el que fue rica la bellaquera Sin ropa verte modelar Aunque me encanta que te pongas mis remeras Pa' seguirnos comiendo Mientras menos la gente sepa más dura lo que tenemos Yo sé que tú dices que no te importa Y te encojonas si me ves con otra Baby, vacila, que la vida es corta Y si paso por ti, ponte la falda corta Yo sé que tú dices que no te importa Y te encojonas si me ves con otra Mami, vacila, que la vida es corta Y si paso por ti, ponte la falda corta Yo, yo, que es lo que mi gente Nosotros somos K&D Casado en draft Y están escuchando a DJ Epidemic This is D-Girl Krizia And you are now rocking with the young innovator of New York DJ Epidemic Hey, what's up? It's your girl Maya And you are tuning in to DJ Epidemic Aunque ni siquiera te sigo Mantengo pendiente de tu historia Yo no sé si será el destino Que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve, por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime, yo planeo la vida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza, yo te doy la mía Si tu novio pregunta, tú estás perdida, ma Yo hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp, no dices no Ahí fue donde mi mente se dañó Se hizo en la igua, eso terminó La historia es larga, pero Terminó ella en el extranjero Si tú vuelves, yo quiero En tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denueve, te enloquece, tú eres la de quien te ve ¿Dónde te vea tu novio? No te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve, por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime, yo planeo la vida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza, yo te doy la mía Si tu novio pregunta, tú ya estás perdida, ma Te besas, que te tocas, que te pegas la pared Que te denueve, te enloquece, tú eres la de quien te ve ¿Dónde te vea tu novio? No te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Volver a hechizarme en tus ojos y poderlo repetir Es tu cuerpo que me pone mal Me tortura y me pone a pensar Mamacita, tú dime el lugar Pa' volver a tocar tu piel Es tu cuerpo que me pone mal Me tortura y me pone a pensar Mamacita, tú dime el lugar Pa' volver a tocar tu piel No se me olvide ninguno de los detalles de cuando lo hicimos Quisiera repetirlo otra vez Pa' que vea que no es lo mismo Tú solo acércate, anímate y trámate tu espacio Para sentir tu pelo lacia Tú sabes que conmigo no se acabará la misión Y que nadie se entere Y yo quiero que tú me digas déjalo adentro Y yo quiero volver a comer tu cuerpo lento Y yo quiero volver a comer tu cuerpo lento Me hechizará tu movimiento y yo quiero tocar tu piel Es tu cuerpo que me pone mal Y me tortura y me pone a pensar Mamacita, tú dime el lugar Pa' volver a tocar tu piel Es tu cuerpo que me pone mal Me tortura y me pone a pensar Mamacita, tú dime el lugar Pa' volver a tocar tu piel Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Volver a hechizarme en tus ojos Y poderlo repetir Dime, dime, que por ti yo vine Directo pa' la cama, olvídate del cine Conmigo todo está fondo pero sin bikini Aquí puedes gritar, dale tranquila, gime Y yo quiero que tú me digas déjalo adentro Y yo quiero volver a comer tu cuerpo lento Me hechizará tu movimiento y yo quiero tocar tu piel Así como el reloj no se detiene Dos recuerdos en mi mente Siguen dando vueltas porque siempre van y vienen Póndale y te va y te desnuda Ese culo es una locura Muero por matar esta duda Sería un placer si me ayudas Es que tú la tienes prendida Es que tú estás tan rica Que me tienes maquinando suciarías Póndale y te va y te desnuda Ese culo es una locura Muero por matar esta duda Sería un placer si me ayudas Sería un placer si me ayudas Pa' activarte Lento te pegas a mí Yo ando solo pero cuando te veo venir Siempre me acuerdo del bellaqueo por Miami Tú estabas rural y me besaste porque somos homies Y yo me quedo imaginando ese culito todo el tiempo Vive solita en su apartamento Cuando me llama yo le llego y ese mundo la reviento No hay cantante y me ha sido conflicto Cuando quiere me hace tres Le digo CBD porque me quita el estrés Tiene una amiguita loca que se la quiere comer Ya no me dice TH si no me crache de pep Yo quisiera ser tu jevo pero soy tu fanatico Ya no te quiero ver más por video A mi realidad te deseo Es que tú la tienes prendida Ojalá supieras de lo que te haría Es que tú estás tan rica Que me tienes maquinando suciarías Fúndale y te va y te va y te desnuda Ese culo es una locura Muero por matar esta duda Sería un placer si me ayudas Prende un filencito de maría Y después toda la noche tengo mía Me mandan notas de voz diciendo sucierías Y yo soy tu bandido el que te deje encendía Y no importa el día yo estoy puesto pa' darte Suave y lento voy a desnudarte No te enamores no quiero lastimarte Aunque ese culo tuyo puedo obsesionarme Y yo sé que piensas en mí Sabes que ando ready pa' ti Quiero olerte ese perfume rico que te di Eres antidote y veneno para mí Droga para mí Dejo mala memoria Pero esa boquita me tiene viendo toda tu historia No pido que sea mi navidad Aunque esté vestida de santa tú eres una demonía Está clara que ella es una abusadora Si fuera una canción sonar en todas las emisoras Eh, la sensación del bloque no es el que la quiera Es el que le provoque Yo quisiera ser tu bebo pero soy tu fanático Ya no te quiero ver más por video Dame realidad este deseo Y es que tú le tienes prendida Ojalá supiera todo lo que te haría Todo lo que te haría Que tú estás tan rica Que me tienes maquinando sus heridas Eh, pónala y te va el tenue Ese culo es una locura Bueno, por matar esa duda Sería un placer si me ayudas Quiero Hacerte el amor en una playita Un felicitos y una botellita Ese culo me pone a ver estrellita Quiero tenerte sin nada Pa' hacerte de dos Tú no sientes igual Pues, baby, somos dos No quiero terminar, no Quiero hacerte de dos Tú no quieres igual Pues, baby, somos dos No quiero terminar, no Quiero hacerte de dos Quiero hacerte de todo A las demás, te juro, las ignoro Veinticuatro kilates, un pulito de oro Baby, por ti es que escribo estos tocoros Pa' hacerte loma Sin rompa te ves tan cabrona Tu cuerpo quiere que lo coma Entrar en tus aguas, navegar en tus zonas Pa' hacerte loma Sin rompa te ves tan cabrona Tu cuerpo quiere que lo coma Entrar en tus aguas, navegar en tus zonas Hacerte de dos Tú no quieres igual Pues, baby, somos dos No quiero terminar, no Quiero hacerte de dos Tú no quieres igual Pues, baby, somos dos Yo, no quiero terminar, no Yo voy a tocarte En el lugar donde quieres En ese punto aparte Por eso me prefieres, yeah Yo voy a tocarte En el lugar donde quieres En ese punto aparte, yeah Por eso me prefieres, yeah Si tú quieres que te toque el punto G You ready, solo tiro un mensaje Estaba en Buenos Aires y por ti fue que viajé De todos los sabores fuiste el mejor que probé Yo voy a tocarte Esos tres puntos suspensivos Yo que estaba muerto contigo, revivo Siempre le llamo, llueve y nunca para Aquí está tu nena que siempre dispara Bailando por la disco, ella me conoció Entre tantas botellas perdí la noción Hablamos y terminamos en la habitación ¿Sabes qué? Ay, yo voy a tocarte En el lugar donde quieres En ese punto aparte, yeah Por eso me prefieres, yeah Ay, yo voy a tocarte En el lugar donde quieres En ese punto aparte, yeah Por eso me prefieres Viste de nuevo como sea Mira que te sube la marea Ay, dame lo que tú quieras Vamos a hacerlo como si no me conocieras La más bella que conocí, girl Tú sabes que siempre estoy pa' ti, babe Solo contigo yo me entiendo bien Tú solo llamas que te llego a cien La más bella que conocí, girl Tú sabes que siempre estoy pa' ti, baby Solo contigo yo me entiendo bien Tú solo llamas que yo le llevo a cien Ay, yo voy a tocarte En el lugar donde quieres En ese punto aparte, yeah Por eso me prefieres, yeah Ay, yo voy a tocarte En el lugar donde quieres En ese punto aparte, yeah Por eso me prefieres Miénteme, dime que esto no se acabó Y qué mentira tú este dolor Y qué mentira tú este dolor Que poco a poco me está matando Me está matando y todo por vos Fuimos perfecta combinación Te convertiste en mi religión Te convertiste en mi religión Y en el momento en que tú te fuiste Te dejaste ateo a este corazón Que me preguntas si vas a volver Es que no aprende a olvidarte Es que no aprendí a olvidarte Te salgo a la calle Y que te llevo lo debo Ya contigo no se sentía Amor verdadero perdimos la sinfonía Pasaste de ser mi todo a ser todo lo que temía No duda tú te fuiste y la cama se siente fría Pero estando juntos cada uno se desunía Perdóname por ser tan sincero Pero estoy bocándome a otro cuero Y debo de contarte que ya yo no te quiero Y que entre todos mis planes no te veo Creo que Si te voy a extrañar Pero contigo no es sano amar Y si algún día a ti llego a tu par Seguro ese día te voy a chingar Es que aún no aprendo a olvidarte Salgo a la calle y te veo en todas partes Ya nadie me parece interesante Porque nunca nadie se inventó La cura para un corazón roto Que perdió la razón y de ti se volvió devoto No me deja de llamar Toda la madrugada De pura curiosidad Tomo la llamada y dice Pa' ti te quiero No sé qué es lo que me hiciste Pero por ti muero Quiero un amor de esos Quiero otro primer beso Como en tiempos de colegio Recuerda ese sentimiento Quiero un amor de esos Quiero un amor de esos Quiero otro primer beso Como en tiempos de colegio Quiero un amor de esos 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 Madre o 핑men Quiero un amor de esos Quiero un amor de esos